La promesa está hecha por parte del gobierno del estado, el macro libramiento desde el Arenal hasta Zapotlanejo ha comenzado y es inevitable aunque deba pasar por encima de las casas. Uno de los lugares afectados se encuentra entre las comunidades de La Mora y La Mezquitera donde una vivienda y un centro de eventos está justo por el camino de esta obra. Doña Susana, dueña de la Hacienda Paraíso, un centro de eventos muy reconocido en el municipio que además es una fuente de empleo, no encuentra una solución a su problema. Tres hectáreas le pidió la SST para colocar el macro libramiento que tendrá una anchura de 80 metros que ya están debidamente delimitados en terrenos aledaños hasta que se topa con su casa, misma que tiene que ser demolida según la dependencia. La negativa es rotunda, la SST dijo que pasarán por ahí los carriles, incluso se sabe que ya fueron expropiados los terrenos de los que es dueña, por lo que sigue tocando puertas y no ha encontrado ninguna respuesta. Acudió con el alcalde Juan José Jiménez a pedir una asesoría para acudir con las personas indicadas y solo encontró indiferencias por parte del alcalde, quien no quiso ni siquiera decirle con quién acudir, quedándole únicamente como dice, de aquí nomás me sacan muerta. Alrededor de unas 25 personas trabajan en este lugar y eso ni siquiera se ha tomado en cuenta por parte de las autoridades que pretenden terminar con una fuente de empleo, siendo que terrenos aledaños a Hacienda Paraíso están completamente vacíos y fácilmente se pueden llegar a un arreglo con los dueños. Como si no fuera poco, la carretera que conduce a Santa Fe tendrá un puente que comenzará en su propiedad restándole atractivo a su negocio y con riesgo de perderse. En Corralillos se está intentando instalar una gasera. La prisa del alcalde Juan José Jiménez por autorizar un predio en esta comunidad para instalar una monumental gasera tiene divididas las opiniones de los habitantes de las comunidades de La Paz, Corralillos y Santa Fe. Ellos saben que la instalación de esta gasera traerá mucho progreso, ya que les han prometido trabajo para todos e inversiones históricas en sus comunidades, si respaldan el proyecto, pero otros sienten temor al estar almacenando grandes cantidades de gas y pudiera ocurrir una desgracia. La maquinaria ya está en el lugar, ingenieros se encuentran haciendo medidas de los terrenos donde pretenden sea la gasera y los habitantes solo les toca esperar y ver que resuelven las autoridades. Una señora que no quiso dar su nombre comentó que mucha gente tiene miedo de los contenedores de gas, pero nadie ha organizado a la gente para ir a hablar al ayuntamiento. Con este estruendo despertaron los habitantes de San Juanico. Quientos de personas no entendían lo que pasaba. Muchos preparaban para asistir a sus centros de trabajo, otros, otros a la escuela. Nadie entendía lo que ocurría, pero la explosión se asociaba inmediatamente a las plantas gaseras que rodeaban el lugar que a una planta que se encontraba cerca y esto aumentaba el temor. En otro punto de la ciudad, al ver el cielo iluminado, lo primero que se pensó fue en acudir al lugar sin saber qué ocurría. Solo un resplandor y con él la duda de lo que pasaba al norte de la ciudad. El equipo de bomberos solo siguió la luz como una bengala sin saber a lo que iría. Para quien estuvo en el corazón mismo del infierno, no es muy grato recordar lo ocurrido. Desesperación, confusión, intriga, miedo y la muerte misma entra en el lugar donde nadie sabía qué pasaba, pero sabía que no podía permanecer un minuto más en el lugar.